Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llenas del alma mía La mariposa de sueño te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Déjame que te hable también con tu silencio claro Como una lámpara simple como un anillo Eres como la noche callada y castellada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Oh una palabra entonces Oh una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que Que no sea cierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video